Muchas veces algo difícil no significa algo imposible, simplemente significa que tendrás que trabajar demasiado duro como nunca antes lo has hecho. Nadie ha dicho que llegar a la meta será fácil, no, 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 siempre existirá personas que te dirán, no puedes hacerlo, eso, eso para ti, eso es imposible, tú haciendo esto, tú haciendo aquello jamás lo podrás hacer, pero con constancia puedes lograrlo sin mirar hacia los lados, aparta tus oídos de las aves rapaces que quieren verte caer y devorarte, esas son las personas que nunca en su vida lograron nada, ¿sabes por qué? Porque nunca intentaron nada nuevo, corazón, pero tú eres diferente, simplemente recuerda, si fracasas no te quedes sentado, simplemente levántate, no te pongas a llorar como un niño y sigue con todas las fuerzas, y mira el fracaso como lo que realmente es, o sea, un método de fortalecimiento para tu vida. De los golpes se aprende, me dijo mi madre, aunque muchas veces las circunstancias te cacheteen, porque va a pasar un sinfín de veces y van a doler como no tienes idea, solo para probar tu perseverancia, pero ¿qué debes hacer? Simplemente colocar la otra mejilla, corazón, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por las dificultades que puedes superar, tú puedes hacerlo, no busques el momento perfecto, solo busca el momento y hazlo perfecto, sal de casa y sonríele a la vida, porque eres un campeón, así es como lo escuchaste, eres un campeón, una campeona, no existe nada que no puedas lograr, la meta está enfrente de ti, ¿qué esperas para dar el paso? Tus sueños están sobre ti, ¿qué esperas para saltar y atraparlos? Recuerda que nunca nada es imposible cuando Dios está contigo, ¿ok? Recuerda que nunca nada es imposible cuando Dios está contigo,